Esto no es radio por 99.10 Y todo a indicar que esta será una campaña electoral muy interesante que lo está haciendo. Es una campaña donde se han visto nuevos mecanismos, como el mecanismo del debate, que ha sido muy participativo, pero a la vez muy exclusivo en algunos casos. Y para hablar de este y otros temas, tenemos aquí a nuestro amigo Ramfis Torquillo. Muy buenos días, buenos días. Qué placer, como siempre, estar aquí en este espacio tan importante para esta patria que estamos luchando por ella. O sea que encantado, de verdad. Bienvenido, Ramfis. Vamos a comenzar con el tema exclusivo. Primero, de la candidatura. Al final, ¿qué pasó? Mira, nosotros cumplimos con todos los requisitos. En el proceso pasado, dijimos, bueno, tenemos unas condiciones especiales. En este proceso, ya nosotros demostramos, luego del rechazo de la Junta en el Tribunal Superior Electoral, que cumplimos con todos los requisitos de la Junta, la renuncia a la ciudadanía norteamericana. ¿Qué renunció a la ciudadanía? Absolutamente. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y ahora lo que están haciendo es dándole de larga. Dos veces ya ellos lo que hacen es que declaran inadmisible el caso de nosotros por plaza. Es una cosa absurda, porque lo primero que hacen ellos es que dicen, no, no, espérate, el recurso de amparo es inadmisible, tienen que ir a la Junta, y después de la Junta entonces pueden impugnar. La Junta nunca responde, volvemos al Tribunal Superior Electoral y dicen, no, el plazo suyo pasó, ahora tenemos que volver de nuevo al Tribunal Superior Electoral. Es un asunto de tiempo. Esa es la política. Igual que Suris Ríos allá en Guatemala, que fue por un proceso político y le dijeron, mira, al final puede participar. En esto es igual, en esto, yo dije, mira, no van a llamar del PRM en algún momento para decir, espérate, el cobrador está marcando bien, o sea que vamos a sentarnos a negociar. Eso es lo que pasa, que aquí la justicia se maneja dentro del marco de la política, es lo que le conviene a los políticos. Y ahí estamos. Y qué bueno, hablando del cobrador, eso ha traído una roncha con Yadira Marte y él, porque ella ha explicado de que quizás él la traicionó, de que él, usted sabe de eso, yo recibí lo que yo entiendo, pero ellos que han hecho un acuerdo y que él y ellos ha traído pues una roncha entre ellos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo fue la alianza? ¿Cómo fue el alcance? La alianza. Realmente yo conozco a Roque hace mucho tiempo, él tenía sus aspiraciones, estaba trabajando, hice un acuerdo, yo no sé del acuerdo con Yadira. Yo le invité porque yo quiero saber cómo él puso tú esa valla en la autopista. No, él viene, oye, mira, nosotros hicimos un compromiso, vamos para Nueva York este fin de semana, cuando volvamos, te lo voy a traer para que tú le preguntes, te lo voy a traer para que tú le preguntes. Mira, realmente yo no sé cuál fue el acuerdo, quiero aclarar, Yadira es una excelente y muy valiosa activista en la República Dominicana, que la necesitamos y reconozco su labor y su trayectoria excelente. El acuerdo, no sé, señores, la política siempre trae rencillas personales y enfrentamientos y demás. Ella dijo que no quería estar en el partido nuestro, entonces Roque tomó la decisión porque él quería seguir con su trayectoria política. Entonces entiendo que cada cual es independiente y si ellos dejaron obviamente las aspiraciones dentro del marco del PSC, pues cada cual por su lado tuvo que asumir su rol dentro del campo político. Él vino donde nosotros, hicimos una alianza simple y sencillamente, vamos a luchar por la patria. Porque en principio la dupla era Roque, presidente, Yadira, vice. Entonces ahora al hacer una alianza con ustedes, ¿quién va como candidato vicepresidencial? El doctor Ernesto Fadur. Fadur. Una figura. Que quiero que venga aquí también. Una figura. ¡No! Después del viaje se lo vamos a traer. Hay que traer. Pero tú sabes que yo le digo a la gente que yo quiero que conozcan la otra faceta del doctor Fadur. La de médico. En Buen Dominicano es un tigre brillante y un comunitario que mira, tú quieres dinero o no tienes dinero. Y excelente médico en ese sentido. Excelente médico. Primero siempre te he mostrado el apoyo y el cariño y eso nunca va a cambiar. Y creo que hay injusticia en tu situación porque hay otros señores que tienen la doble. Aquí ya pues yo no vamos a discutir sobre eso. No, pero espérate, yo lo voy a decir. Acá está con triplo. Mira, nosotros en el TC demostramos que Soraya Aquino, la doctora Soraya Aquino, la presidenta del PSC, tiene la doble nacionalidad. Lo demostramos en la corte. Pero no solo eso, sino yo le escribí una carta al presidente de la Junta Central Electoral. Yo no sabía eso. Sí, Soraya Aquino tiene doble nacionalidad y la certificaron en el 2016. Y el doctor Leonel Fernández, oíganme bien, nosotros le pedimos una carta, le dirigimos una carta al presidente de la Junta y yo espero que el presidente de la Junta nos responda, donde nosotros decimos, mire, en el libro The Passport Book de Robert Bauman, dice que hay un presidente con doble nacionalidad y lo señala y dice, Leonel Fernández tiene doble nacionalidad, que es algo que ha sonado mucho. La Guaviva lo dijo también. Entonces yo le pedí al presidente de la Junta que acuda al consulado o a la embajada norteamericana y pida una certificación. Pero eso se demuestra fácil. Absolutamente. Entonces yo estoy esperando la respuesta de la Junta Central Electoral en ese sentido también. El avance, y usted que es un país desarrollado de los debates que ya se están ejecutando en la República Dominicana, muchos dicen que no son debates, que son opiniones sobre temas, pero de una u otra manera se están haciendo. ¿Cómo ve el avance de eso? Y si estaría dispuesto cuando a usted le toque la puerta, aunque usted no sea, bueno, candidato, por alguna vez le toca la puerta para usted ir. Mira, yo siempre he dicho que los debates deben ser obligatorios por ley, como hacen en Colombia, porque creo que la ciudadanía tiene el derecho de conocer a sus candidatos. Incluso yo celebro el tema de los debates de Ángel Aurea. A mí me gustaría que incluyeran a todos. ¿A Roque no lo invitaron? No, porque ellos tienen una política que dicen que tienen que tener un 5% de las pasadas elecciones. Pero yo lo que digo, mira, el partido de nosotros es incipiente, pero más allá de ser incipiente, hay una condición porque esa normativa la aplican producto de una organización internacional de debates que dice que tiene que ser así. Pero esa organización no entiende que la República Dominicana es un país muy suyénero. Aquí nosotros tenemos 34 partidos políticos que no lo tiene ningún otro país del mundo. Tienen 3, 4, 5. Hay que hacer algo con eso también, Ramfis. Tenemos demasiados partidos políticos. Yo estoy de acuerdo. ¿Tú sabes cómo vamos a resolver eso? Quitándole el dinero que le da la Junta Central Electoral a los partidos políticos, número uno. Número dos, haciendo que cada partido político, por obligación, en primera vuelta, tenga que presentar un candidato presidencial. Porque eso ya con eso le cerramos las puertas. Ya, ya, no, ya. Saludos. Ya con eso ya. Saludos a... Se acabó el jueguito. Ya con eso ya. Saludos a... No, y verdaderamente... Si usted no tiene candidato presidencial, ¿qué usted busca? ¿Qué usted busca? Y entiendo también que si todos nosotros, los que pagamos impuestos, estamos siendo parte de lo que incentiva el tema de que tengamos tantos partidos políticos, también nosotros tenemos derecho a escuchar todos esos partidos políticos que yo estoy patrocinando. Totalmente. ¿Y qué aportan? Un partido político tiene que aportar algo y representar un sector de la sociedad. Por supuesto. No es simplemente porque yo estoy aquí, yo quiero formar un partido político, busco firma. No tiene que representar un sector. Y no entiende usted... Es que si no representa un sector, no tiene razón de ser. Yo entiendo usted que quizás si nosotros, en alguna plataforma, la que sea, se visualizan todos esos partidos, nosotros quizás tuviéramos más consciente, hiciéramos un poco más de protesta con el tema de la cantidad de partidos que hay. Sin lugar a dudas. Y que no queremos nuestro dinero para eso, que no queremos que se utilice nuestro dinero para todos los partidos políticos estos. No sé cómo están ustedes, porque yo conozco la candidatura de Roque, del cobrador, pero a nivel congresual, porque yo entiendo que ustedes deberían hacer un acercamiento. Yadira puede ir como senadora de Santiago y gana. Es que te voy a decir una cosa. Lamentablemente ya el plazo de la Junta pasó. Debieron hacer eso. Pero te voy a decir una cosa. Pues mire, Yadira era una candidata excelente. Absolutamente. Y una persona osada y sobre todo una mujer fuerte. Señores, porque hay que abrir el espacio a la mujer dominicana aquí en la República Dominicana. Y te voy a decir una cosa. Una candidata excelente. Ojalá yo, y ojalá que ella no se desanime, porque yo sé que la política, oye, te da golpe. Muy bien. Está hablando un hombre que ha recibido golpe a dos manos, de arriba, abajo y de todos lados. Muy bien. Pero uno tiene que mantener ese compromiso y ojalá que se anime. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Roque es un excelente candidato que representa, óyeme, los valores y esa voz que el pueblo necesita. Hoy por hoy, los dominicanos no tienen voz. El dominicano de a pie no tiene quien los represente en los estamentos del poder. Y Roque se ha convertido en esa voz de la gente que no tiene voz. Y ha dicho las cosas que la gente quiere escuchar y que son realidades imperantes que la clase política no quiere que se sepa. O sea, nosotros somos los que estamos afuera del sistema, enfrentando ese sistema que tanto daño le ha hecho al país. Ramfis, un tema perenne, lamentablemente, es el drama haitiano y lo que representa para la República Dominicana. Ayer yo me llevé la desagradable sorpresa de leer en los medios nacionales que 70 organizaciones civiles de la República Dominicana le piden al Estado que detenga las deportaciones. Una locura. ¿Cuánta? 70 organizaciones civiles de la República Dominicana. En palabras de Alfonso Rodríguez, una locura, una locura. Inclusive, y bueno, que Amnistía Internacional siga fastidiando, ya uno lo entiende. Pero esas son 70 organizaciones dominicanas. No, dominicanas. No, no, no. Son en la presión. Lo más grave es que la ONU. Y violando la ley del 1952. Lo más grave es que la ONU, tal como advertimos aquí, la ONU, decirle al país, y eso lo habíamos advertido hace dos semanas, ¿se acuerdan? Cuando Filip tomó la cárcel, que decían que lo que estaban provocando era cambiar el estatus migratorio a refugiados, ya la ONU dijo ayer que no podemos deportarlo porque los haitianos son refugiados. Oye, eso también pasó. La ONU establece un concepto de vulnerabilidad que si la República Dominicana lo aceptara para recibir refugiados, tendríamos entonces que recibir a los 11 millones mal contados que viven en Haití. Si aceptamos ese criterio de vulnerabilidad que la ONU pide que nosotros aceptemos como refugiados. Esta crisis que se sigue profundizando y que lamentablemente el nivel de irresponsabilidad de la comunidad internacional les lleva a querer cargar a la República Dominicana con un problema del cual nosotros no somos ni siquiera responsables y quienes más solidaridad hemos mostrado ante ese drama somos justamente los dominicanos. Óyeme, ¿qué se puede hacer? Yo conozco parte de tus propuestas y coincidimos en algunas, pero ante este tema que cada vez es peor, ¿qué es lo que la República Dominicana debe hacer? Mira, hay que deportar masivamente a los nacionales irregulares aquí en la República Dominicana. Yo les voy a decir una cosa, mientras nosotros nos quedemos de brazos cruzados, los Estados Unidos que es el principal responsable de esa situación y que no hacen nada, ¿ustedes saben por qué? Porque dentro de ese más revuelto, los demócratas, los Clinton y muchísimos grupos de allá se están beneficiando y no les interesa resolver esa crisis y nosotros, escúseme la expresión, los pendejos que seguimos cargando con eso, si nosotros asumimos una postura firme, los deportamos, la crisis estalla y ellos van a actuar, señores, si los Estados Unidos tuvieran interés de resolver esa crisis, lo hacen en 24 horas. No se meten allá en Irak, no se metieron allá en Panamá para sacar a Noriega, lo sacaron en 5 horas. Lo sacaron, ¿qué? Entonces, ¿y por qué no se meten en Haití? Lo primero que hizo Rondi Santi fue mandar a la Guardia Nacional a proteger los calles de Florida diciendo que si iban a Haití o no hay, se lo iban a devolver automático. Lo primero que se autorizó fue un bloqueo naval. Y recuérdense que después del terremoto del 2010, la primera medida que toma Barack Obama con orden ejecutiva es ordenar un bloqueo naval para que ninguno de ellos, que en ese tiempo sí era una catástrofe de verdad, un terremoto, no pudiera llegar a suelo norteamericano. No le interesa. A menos tengamos aquí, como tú dices, los pendejos, que estamos agastados de los cuartos a resolver, ¿qué le importa un carajo a ellos que se sigan matando? Nosotros resolvamos el problema. Y le voy a decir otra cosa. Ese endeudamiento que nosotros exhibimos hoy, los 30 mil millones y pico que han cogido prestado en este gobierno, eso compromete la soberanía porque eso viene con un compromiso. Señores, ustedes tienen que hacer lo que nosotros digamos. Eso es así. En todos esos organismos, tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Club de París, ahí están los Estados Unidos como asiento principal. Te da el dinero, pero con el compromiso que tú vas a permitir que ellos impongan su criterio migratorio que en la República Dominicana. Eso no puede ser. que la primera invasión estadounidense a la República Dominicana fue bajo la excusa de cese de pago. Absolutamente. En el 1916. Por deuda. Así mismito fue. El endeudamiento nos compromete. Y además de las deportaciones, ¿qué otra medida se pudiera hacer? ¿Estás de acuerdo con el muro en la forma en que se ha hecho? No. Yo entiendo que hace falta un muro, pero no una verja perimetral, un muro de hormigón completo de arriba abajo. Esa verja perimetral. Tipo un muralla. Claro, esa verja perimetral ya la están rompiendo con alicate. Antes que el listín diario publicara la foto. Ya la están rompiendo la verja. Claro. Antes de que el listín diario publicara la foto con imágenes de esa verja rota. Yo dije, señores, lo están rompiendo porque ya yo había visitado esa frontera y lo había visto. Entonces, eso no sirve y no funciona. Hay que crear un muro físico, muro psicológico aplicando la ley migratoria. Y muro institucional. Y muro comercial, creando asentamientos de negocio para que los dominicanos vayan allá a sembrar, a cosechar, a producir en la frontera. Porque van a proteger la frontera. Eso es fundamental. Encima de eso, aquí la crisis de Haití se resuelve muy fácil. ¿Paremos las remesas de aquí para Haití? Yo propongo eso también. Oye, si tú paras eso, tú le cierras la llave a esa gente. Haití vive de la corrupción profunda. La clase... Ay, escúchame. La élite de Haití no quiere saber de la gente pobre. Sí, pero yo mismo se odia. Ellos quieren que lo manden para acá. Quizás con lo de las remesas no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque sería una forma de ahogar a quienes más están sufriendo. Pudiera ser que todo lo otro que has propuesto, que estoy de acuerdo, se mantuviera, pero nosotros también tenemos que seguir en lo que podamos aportando a que se solucione esa crisis. Sin comprometer nuestra soberanía. Y creo que con el tema de las remesas no... Claro. Ah, las remesas sería una semana. El tema de frío, masacre. Una semana ya. Donde nos están haciendo daño directo a nosotros y el gobierno es cómplice en eso también. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Es cómplice. Y vamos a decir, ok, muros y muchísimas otras cosas para remesas, lo que sea. ¿Qué se va a hacer con la guardia, con las personas, nuestros dominicanos, que se supone que protejan nuestras áreas, que están haciendo negocio con dejarlos pasar? ¿Qué tú propones? Yo dije, una pena de 30 años para cualquier militar que incurre en la traición de la patria de dejar pasar un inmigrante de manera ilegal. 30 años. Yo lo propuse cuando fui a la frontera. ¿Por qué eso no se ha hecho? ¿El empresario, Ralf, que paga para traer entonces... Ah, bueno, uno de los principales negocios en la frontera, ¿tú sabes cuál es? El contrabando. El tráfico de armas. Hasta tráfico de gente, tráfico de humanos, señores. Tráfico de droga. Ahí se mete todo y sale todo por la frontera. La gente no entiende la magnitud del problema. Y por eso es que hay empresarios que te dicen que me lo han dicho a mí, me voy a reservar los nombres. Hermano, no toque el tema del muro. Digo, oh, pero es el principal problema. Y te digo qué está pasando ahora, que mucha gente no lo sabe. Están mandando los niños y las niñas a cruzar. O sea, digo yo que en la desesperación... No, y eso se hace en la de México también lo hacen. Oye, me la denuncia está ahí, Dajabón. Bueno, vamos a matar niños. Búsquelo en la prensa. Dajabón está lleno de niños y niñas haitianos solos. Sujeto a todo lo que le pasa. Ustedes saben, ¿no? A niños y a niñas desamparados en una población. Es tan complejo este problema, hermano. Y yo tengo que decir esto. O sea, es una crisis humanitaria sumamente penosa. Ahora, le voy a decir algo a la gente, porque la gente me dice, pero tú estás en contra. No, yo no estoy en contra de nadie. Ahora, yo he recorrido los sitios más recónditos de este país. Y esa crisis humanitaria de pobreza, nosotros la tenemos aquí también. Claro que sí. Aquí hay pobres dominicanos que no tienen de qué comer. Aquí me han dicho, mira, nosotros lo que cogemos de desayuno es una sojita y hacemos un tececito porque no hay qué comer. Señores, a mí me preocupa lo mío primero. Claro que sí. Vamos a arreglar esto. Cuando tengamos esto arreglado, entonces vamos a ayudar al país de la... Señor Ramfis, hay algo que a mí me preocupa mucho, porque aparte de lo que nosotros estamos haciendo aquí, definitivamente todos los países tienen que tener una representación en el exterior. Y siento que eso es una de nuestras grandes debilidades, que no hemos logrado tener un cuerpo diplomático, un canciller, no hemos logrado tener en mucho tiempo gente que pueda dar la cara y pelear por nosotros de manera efectiva. ¿Cómo ve usted eso, nuestras relaciones internacionales, que muchas veces tenemos la presión, pero es que hemos dejado que nos ganen mucho terreno? A mí me sorprende, incluso parte, entiendo yo, de la táctica de este gobierno ha sido colocar el canciller que nosotros tenemos ahora, porque ha ayudado muchísimo a Haití. En detrimento de la República Dominicana, ha sido un gran aliado de Haití, de los Estados Unidos, en detrimento de la República Dominicana. Eso es lo primero. Yo hace rato que lo hubiera destituido, y yo he pedido la destitución varias veces. Pero encima de eso, nosotros tenemos que emular los países más desarrollados, que tienen una escuela de diplomáticos, que sin importar al gobierno de turno que esté, son los mismos y los rotan. Sí, de carrera. De carrera, que los rotan. Mira, yo cuando escuché eso de una embajadora española en Estados Unidos, yo le dije, vean acá, ¿y ustedes de qué gobierno? Y dicen, no, yo no soy de gobierno, yo soy del país. Yo represento. Yo estoy aquí, mañana estoy en tal sitio, pero yo soy un diplomático de carrera. Nosotros no podemos tener ese favoritismo de nombrar un periodista en tal sitio. Saludos, Juan Bolívar. Es un bolsillo. Un abrazo. Aquí premian a ciertas figuras, sobre todo de la sociedad civil, o de la mal llamada. Eso es lo privilegiado. Correcto. Eso es lo privilegiado. Señores, y una carrera diplomática es una cosa tan delicada que tú definitivamente no puedes mandar a una cualquiera. Lo que se necesita para ser diplomático de carrera, corazón. Lo que hay que dominar. Claro, eso te digo. La delicadeza con la que se tratan los temas a ese nivel. Inteligencia emocional, intelectual, saber de corregir. Cultural, historia. Todos esos temas que inciden en una decisión diplomática, en unas negociaciones. Bueno, la verdad. Bueno, que amor compromiso, traiga a Roque para acá. Roque es cobrador. Roque, y no, y a Fadul. Al doctor Fadul. Se va a hacer una bomba. Señores, yo le voy a decir una cosa. Nosotros nos vamos el domingo para Estados Unidos, y yo estoy loco porque llegue el domingo, porque mira, nosotros nos divertimos. Nosotros tenemos un podcast ahora que estamos grabando, que lo vamos a grabar hoy. Nosotros tres. Y no solo que la gente ven, que pensamos de una forma unísona, porque nosotros compartimos todos los preceptos y los conceptos, pero también con el doctor Fadul. ¿Y quién no se ríe? ¿Y quién no se ríe? ¿Y quién no se ríe? La gente piensa a veces muy parecido hasta que llega el poder, y de repente le cambian la forma de pensar. Pero tú sabes lo que nosotros tenemos. Es que le cambian que sale la verdadera forma de pensar. Yo me... Mira, yo te voy a decir algo, y no es ni tumbándome el polvo yo mismo, pero tengo que decir algo. En el partido de nosotros, muy poca gente con ego. La decisión mía de desprenderme de la candidatura presidencial fue algo que para mí fue fácil. Yo tuve más dificultad en convencer a la gente del equipo mío. Es que de repente el que no tiene ego, le crece o le sale por algún lado cuando llega al poder. Así que, ok, está bien, tú no lo tienes, lo estás dominado, pero... No, yo te voy a decir una cosa. Mira, esa es la importancia de tener fe. Yo soy una persona de fe. Yo soy una persona que no me paro de mi cama sin orar. Amén. Así hay mucha gente. Sí, pero tú sabes una cosa. Una cosa es decirlo de boca, otra cosa es sentirlo de corazón. Así hay mucha gente también. Bueno, no. No, yo estoy de acuerdo. Mira, el poder te puede cambiar. Ahora, tú sabes lo que yo le digo a Dios, todo lo diría, humildad. Y nosotros tenemos que tener humildad y resignación. Porque hoy por hoy, y por eso yo siempre hablo de Juan Pablo Duarte. Pero hay mucha gente también que pide humildad y no se la dan. No se la dan. No se la dan o no la aceptan. Es diferente. Oremos. Cuando tú le pides humildad a Dios, ¿tú sabes lo que Dios hace? Te humilla. Exactamente. Eso es la única forma de aprender a ser humildad. Son lecciones de la vida. Son lecciones de la vida. Señor, dame humildad. Te humilla. Pero mira, nosotros, nosotros nos llevamos, gracias a Dios, muy bien. Nosotros no tenemos conflicto. Y nosotros, al contrario, lo que tenemos es un norte, que es la patria. Señores, la dificultad que estamos viviendo ahora. El país exige que nosotros nos unamos como dominicanos, que dejemos esos intereses personales y que nos fajemos por el país. Y en eso estamos nosotros. Así debería ser. Muchísimas gracias, Rampe. Y nosotros regresamos. Volveremos, volveremos. Después estamos en la mano.